Música Varias mujeres han sido gerentes del Aeropuerto Internacional Matecaña con motivo de la celebración el próximo 18 de agosto del presente año 2024 de los primeros 80 años de la creación formal del Aeropuerto Matecaña estamos realizando una serie de entrevistas, de conversaciones con personas que han sido protagonistas de primer orden en el Aeropuerto Internacional Matecaña, nuestro Aeropuerto Matecaña una de esas personas es alguien muy querida por todos los pereiranos abogada egresada de la Universidad Libre Seccional Pereira con una trayectoria de servicios jurídicos y de servicio a la ciudad que le merecen el respeto y la queridura que tiene la doctora Gladys González Villegas de Arenas y lo digo así porque es la esposa del tristemente fallecido doctor Roberto Arenas Mejía uno de los mejores alcaldes de la historia de Pereira entre el año 80 y el año 81 fue su administración muy corta pero muy productiva y muy especial hizo obras grandes, importantes por la ciudad en tan corto plazo porque era un administrador de la EAFIT de la Escuela de Finanzas de la Ciudad de Medellín vamos a dialogar después de esta pausa con la doctora Gladys González de Arenas para que nos haga una remembranza, a mí me encanta esa palabra una remembranza de su paso como gerente del Aeropuerto Internacional Maticaña entre el año 2001 y 2003 siendo alcaldesa de Pereira la doctora Marta Elena Bedoya Rendón doctora Gladys gracias por recibirnos acá en su residencia muy amable, muy querida, como siempre además bienvenidos Luis y Bayron encantada de tenerlos aquí y de tocar el tema un tema muy sensible para mí porque el aeropuerto se hizo por una gesta cívica y pues yo no había nacido pero mis padres siempre me contaron como había sido esa convocatoria y en ese tiempo como todo se hacía por convocatoria, por el amor a la ciudad entonces siempre me sentí muy honrada de haberlo presidido por un tiempo y se hicieron muchas cosas Hablando de convocatorias usted se refiere a los famosos convites que eran unas convocatorias que se hacía a la comunidad y que como lo dice el arquitecto Alejandro Croswhite que los ciudadanos de Pereira han hecho mucho más a lo largo de la historia de esta ciudad los ciudadanos de Pereira han hecho mucho más que las autoridades por el territorio y esos convites ¿qué decían sus padres de esos convites? No, eso era la maravilla salían dispuestos a trabajar a mover tierra a lo que fuera a lo que fuera el solo sentimiento de que iban a tener un aeropuerto los convocaba y lo hacían con mucho cariño hacia la ciudad ese es el civismo uno tiene que que querer para poder ejercer el civismo ¿querer? sí querer a la ciudad querer es poder querer a la ciudad respetar a sus con ciudadanos y embellecerla engrandecerla sí ¿es lo que llaman sentido de pertenencia? sentido de pertenencia sí así es y sus padres tenían esa esa goma esa vena por Pereira ellos eran pereiranos ¿de dónde eran sus padres? aquí de Pereira también pereiranos sí pereiranos sí ellos nacieron aquí sí y estuvieron en los convites estuvieron en los convites sí estuvieron en los convites y y a mí me tocó el de la Villa Olímpica y y eso fue maravilloso yo estaba joven pero fue maravilloso pues toda la gente entusiasmada con picas con palas ¿cierto? carretillas sí nosotros llevábamos jugos de frutas lo que fuera pero ellos hacían el trabajo duro ¿y qué era lo que hacía la gente en esos convites? mover tierras mover tierras sí limpiar la tierra no lo era todo porque moviendo tierra no se hacía simplemente un aeropuerto pero generaba un sentido de pertenencia muy grande claro claro el solo hecho de estar ahí la gente sentía que esto que esto ya era una realidad ¿sí? por eso se dice que el aeropuerto Matecaña es un acervo de capital exactamente es un patrimonio de la ciudad indudablemente usted estuvo doctora Igles González de Arenas en las socializaciones que el aeropuerto Matecaña hizo en el año 2013 bajo la gerencia de la doctora Yolanda Cerón explicando cómo sería la alianza público-privada la famosa APP que hoy en día entregó la concesión al actual concesionario que modernizó la parte no todo el aeropuerto mucha gente cree que el aeropuerto fue modernizado por el actual concesionario el actual concesionario solamente hizo la terminal de pasajeros mira Luis es que en el aeropuerto hay competencias diferentes ¿cierto? la aeronáutica si bien es en todo la problemática aeronáutica la infraestructura es del municipio pues en mi época del municipio y la seguridad si es por por la policía la el ICA todas las instituciones asentadas ahí tienen una reglamentación y se ejercen yo solamente era la gerente de la infraestructura ¿cómo es que Gladys González llega a la gerencia del aeropuerto? mira yo recibí una llamada de Martelena me dijo vea Gladys asuma asuma usted y entonces pues yo me posicioné encantada y veníamos de hacer cosas muy importantes la 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 calificación de internacional fue a lo que nos dedicamos básicamente porque eso era lo que le daba los ingresos mayores al aeropuerto y entonces en la parte de infraestructura ampliamos las zonas de seguridad ampliamos de de 1800 a 2020 metros la pista el reselle lo hizo la aeronáutica fui la primera que dio excedentes financieros y con esos excedentes financieros hicimos muchas cosas compramos los trajes de los bomberos los actualizamos hicimos repotenciar la máquina de bomberos hicimos un área para taxis esa la hicimos nosotros hicimos no ampliamos los counters cada una de las de las dependencias las actualizamos en materia administrativa y financiera nos teníamos que certificar en materia ambiental se hizo el estudio y poco antes de mi salida instauramos el comité aviario y había muchos frentes que atender para lograr la certificación nosotros comenzamos eso sí yo creo que después de mí ellos los los que llegaron continuaron con esa con esa medida porque era lo importante para la ciudad después de esta pausa doctora Gladys González explíquenos un poco un estado de alerta no de emergencia sino de una alerta que puso en ese momento siendo usted gerente entre el año 1900 del año 2001 al 2003 por parte de la OASI que es la organización internacional de aeronáutica civil la entidad que mundialmente ejerce autoridad sobre la aeronavegación de las Naciones Unidas la OASI le puso un estado de alerta al aeropuerto Matecaña para que si que si quería hacer haciendo operaciones de carácter internacional siempre nos hemos jactado de que nuestro aeropuerto es internacional ese es el caché pues ese es el el gusto el orgullo y así tiene que ser cuando no teníamos operaciones directas sino con vuelos compartidos con Bogotá o con Medellín en fin pero la idea doctora Gladys es que la historia dice que hubo una insisto en eso que hubo una alerta y era muy probable que descalificarían al aeropuerto si no ampliaba las zonas de seguridad después de esta pausa por favor explíquenos que fue lo que lo que usted tuvo que hacer o el equipo suyo tuvo que hacer al respecto en salud puedes acceder a otros servicios médicos de promoción y prevención en salud oral vacunación IPS ambulatoria en Dos Quebradas Santa Rosa La Virginia y Perey también podrás disfrutar de todas las atracciones de nuestro parque consulta y sus diferentes tipos de alojamientos ven y hospédate con nosotros estos y muchos más beneficios te esperan afíliate independientemente de lo que hagas mereces disfrutar entonces comenzamos con la ampliación de las franjas de seguridad porque había que tener 15 metros al lado y lado del eje central de la pista entonces contratamos al doctor Álvaro Millán Álvaro Millán Ángel Ángel para que dijera cómo cómo se iba a hacer y lo hizo con la tierra de la romel y al pollo se hicieron los llenos y finalmente pues el muro que usted ve allá se hizo y esa parte la la concluimos y quedamos muy felices porque esa era un una medida que debíamos tener muy presente tiene más de un relleno ese aeropuerto sí 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 yo recuerdo siendo muy chico creo que por ahí en 1969 70 creo que era alcalde el doctor Fabio Alfonso López Salazar la caravana de volquetas de Cartagua Pereira para hacer el ensanche de la ampliación de la pista fue la primera gran ampliación que se recuerda de la pista del aeropuerto Matecaña y de la construcción de la vía que va de Pereira hacia Cerritos y Cartago porque en esa época los buses o el tránsito para salir de Pereira era pasando en una vía que hay todavía pero existe era entre el aeropuerto y el zoológico Matecaña todos los carros pasaban por allá bordeando el zoológico el zoológico no existía lo que hoy es el paso por Unicentro por ejemplo no usted recuerda ese traslado de tierra desde una loma que hay a mano izquierda en Cartago traían la tierra desde Cartago para ampliar eso este aeropuerto si le ha costado a la ciudad mucho esfuerzo no y el querer el querer tenerlo usted insiste en el querer cuando se quiere se hace usted hablaba doctora Gladys después de esta pausa nueva quiero que me cuente dos anécdotas la primera usted la mencionó ahorita del comité aviario el aeropuerto casi siempre ha estado amenazado por gallinazos y aves que circulan porque este es un territorio muy prolífico en bosque y las aves buscan su alimento y su estadía inclusive de las migratorias y se ha hecho trabajo de cetrería allí con halcones que los halcones vuelan un poco más alto que las aves los gallinazos entonces son amenaza para ellos y los ahuyenta y eso creo que es muy costoso pero sin embargo lo hicieron después de nosotros creo que lo ensayaron después de esta pausa nos cuenta un poquito la historia del comité aviario y de un cultivo de café que producía que producía unas cosechas me decía un exgerente del aeropuerto Matecaña Carlos Cardona Gutiérrez que vive ahora en el extranjero vive en República Dominicana entiendo que ese era un ingreso que tenía el aeropuerto unos cultivos de café y usted tiene una anécdota porque a usted le tocó acabar con ese cultivo Mauricio que va para el baño ve como gotea la llave del lavamanos y cierra la llave lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la losa definitivamente esta familia le va a anotar va a anotar va a anotar ¡Gol! esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño unete al ahorro del agua si la usamos bien alcanza para todos Aguas y Aguas nuestra empresa Aguas y Aguas patrocinador del Deportivo Pereira había un señor que se tomó parte del área del aeropuerto y puso un vivero puso un vivero fue difícil sacarlo con gente de infraestructura del municipio y abogados del municipio lo sacaron porque esa zona era de las que teníamos que atender producto de la OASI que teníamos que cumplir el reglamento aeroportuario es el RAC el acuerdo 14 de ese RAC habla sobre infraestructura aeroportuaria aeronáutica para la certificación de internacional y ese señor se apoderó del terreno y ese señor se apoderó tanto del del vivero como de los cultivos de café que ningún otro gerente le quiso parar bolas después no no ese señor ese cultivo era de él ese no era del aeropuerto era de él él se apropió del terreno pero el cultivo era de él pero pero la tierra era del aeropuerto exactamente quién sabe quién le dio permiso y permaneció allá y no se necesitaba el terreno como tal y no impedía la operación aeroportuaria y aérea o aeroportuaria y entonces el señor permaneció hasta que llegamos y le tocó sacarlo y nos tocó sacarlo por las buenas sí por las buenas sí qué significa para Gladys González el aeropuerto matecaña desde la perspectiva de ciudad bueno para mí es lo más importante que debe tener un aeropuerto de ciudad los hay en las grandes capitales del mundo y Pereira lo tiene porque nos vamos a ir para otra parte si aquí lo hemos conservado y y se hacen las las operaciones de una manera fácil cada vez hay más elementos para hacer fácil la la aviación en un aeropuerto de ciudad la en mi época la los aviones iban a ser cada vez más pequeños entonces no iban a requerir pistas muy largas entonces por eso nos afianzamos en que nosotros teníamos ahí una tacita de de oro usted cree doctora gladi gonzález que pereira sería igual si nunca hubiera tenido aeropuerto propio no 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 estaríamos en una finca así sí es que eso le da le mueve el comercio le mueve la industria le mueve el turismo los negocios los negocios por dios esa es la oportunidad única y hoy el aeropuerto con un centro de convenciones como el que tiene pereira el expo futuro y una clase de dirigente ya obviamente muy avanzada muy formada profesionalmente que que no la no la hubo en esa época inclusive en los años ochenta era todavía muy precaria la profesionalización de nuestros de nuestros funcionarios y de nuestros empresarios hoy el aeropuerto es que en ese sentido en ese contexto del desarrollo se ha adaptado a esas condiciones sí mejores aviones más cómodos sí mejor pista mejor infraestructura no eso hay que hacerle en la medida que lo vaya requiriendo la sociedad ¿le gusta la actual situación la actual estética los actuales servicios del aeropuerto internacional matecaña? muchísimo muchísimo me gustan el aeropuerto quedó muy bonito muy unas áreas buenas aunque dicen que ya ya se quedó corto pero a mí me parece que está entre los más lindos de Colombia me gusta mucho me gusta mucho doctora Gladys González de Arenas muchísimas gracias por atendernos acá en su casa sentimos vemos y sentimos que se siente muy orgullosa de haber sido gerente del aeropuerto matecaña por supuesto por supuesto me encantó me encantó y durante el gobierno de Martelina más más y feliz de ser pereirana y de tener su aeropuerto esa condición esa condición me enorgullece cantidades cantidades a la amable audiencia de puntos de vista del programa de líderes de opinión mil gracias por la confianza por la credibilidad por la sintonía nos vemos en el próximo programa